Bienvenidos a una nueva edición de Congénero, una ventana abierta para visibilizar las luchas de mujeres y hombres por la equidad de género y el reconocimiento al acceso, género, diversidad. Desde Caracas, Venezuela, les saluda Juan Maritzal. Revisemos de inmediato nuestros temas más destacados. En El Salvador se lanzó el programa Ciudad Mujer Joven. En Mujeres Artistas, conozcamos a la cronista y fotógrafa Ilka Oliva Corado. En nuestro tema central, les presentamos un caso que estremeció e indignó a la sociedad argentina. Tras la decisión judicial en Estados Unidos, ahora en Utah, Indiana, Oklahoma, Virginia y Wisconsin, son legales las bodas homosexuales. Cinco estados donde se habían declarado anticonstitucionales por cortes federales de apelación. La Corte Suprema rechazó el recurso judicial que pretendía prohibir los matrimonios homosexuales, ya que poseía los mismos derechos y privilegios que los heterosexuales. En 19 de los 50 estados norteamericanos, además de la capital, ya se habían reconocido la unión de todas las parejas, sin distinción de género. La Corte Suprema decidió mantener las resoluciones expedidas en tres distritos o circuitos federales, lo que significa que las parejas gay de Virginia Occidental, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Kansas, Colorado y Wyoming, también podrán casarse pronto. Ahora nos vamos a Argentina, y es que el pasado primero de octubre en Buenos Aires, culminó la quinta edición del Festival de Cine por la Equidad de Género, Mujeres en Foco, creado para estimular la realización de producciones audiovisuales por la defensa de los derechos de las mujeres. Con el objetivo de sensibilizar a la sociedad y fomentar el diálogo entre géneros, el Festival Mujeres en Foco mostró diferentes problemáticas que afrontan las mujeres en Latinoamérica y el mundo. La muestra contiene films de países como Argentina, Bolivia, México, Estados Unidos, España, Italia, Japón, entre otras. Las cintas sirvieron como herramienta de denuncia y exposición de distintas realidades que aquejan a este género. Las temáticas que se abordaron en la muestra fueron las formas de violencia, compromiso político, prácticas culturales de liberación, pero a su vez estaba dividida en secciones como salud, niñez, adolescencia, trabajo, migración y diversidad. La película que tuvo mayor convocatoria fue el fin, Las Libres, la historia después, producción mexicana dirigida por Gustavo Montaña de Colombia. Relata la historia de nueve mujeres que lucharon por liberarse del Estado mexicano en Guanajuato, al ser encarceladas injustamente, con condenas de hasta 30 años por practicarse abortos, en algunos casos abortos espontáneos. El festival proyectó alrededor de 60 cortos y largometrajes, que ahora formarán parte de una muestra itinerante. Ahora es el momento de revisar nuestras corresponsalías y lo hacemos en El Salvador. Y es que la Secretaria de Inclusión Social lanzó el programa Ciudad Mujer Joven, que tiene como objetivo identificar las problemáticas de las adolescentes y ampliar sus oportunidades de desarrollo. Con mucha alegría y con participaciones artísticas, se inauguró Ciudad Mujer Joven San Martín, programa diseñado para ayudar a resolver los problemas que afrontan las jóvenes salvadoreñas. Porque las niñas menores de 25 años son las que tienen menos oportunidades, entonces tenemos que crear más oportunidades para ellas y trabajar más en prevención para que no haya embarazos, para que no haya agresiones sexuales, para que no haya violencia dentro del hogar, hay violencia dentro de la escuela. Utilizando el arte como vía de expresión se han montado talleres de teatro. La dramatización ha sido para las jóvenes un medio para exponer las dificultades más recurrentes de su entorno. Pero cuando llegaron aquí en los teatros, se fueron metiendo más y más, se fueron abriendo y cuando ya agarraron la confianza, hablaron y se dijeron muchos sentimientos, tantas cosas bonitas y a la vez tristes, pero lo bueno es que ellas lo dijeron. Hay mucha violencia también en el país y con esto que nos están ayudando, nos están ayudando mucho a recapacitar y a ver las cosas como realmente son. Otro taller implementado es el de pintura, que ha permitido que las niñas tracen en los lienzos lo que ven en su interior. El arte, sin lugar a dudas, previene situaciones de violencia y desde luego no es algo incierto, es un hecho que el arte ayuda a mejorar nuestro nivel de vida. El evento tuvo la participación de ONU Mujer, que registra los cambios logrados por Ciudad Mujer en la sociedad salvadoreña. El Estado salvadoreño ha avanzado en leyes, en leyes de igualdad contra la violencia y en crear un modelo muy exitoso que es Ciudad Mujer, que hay que apoyarlo. La mayoría de jóvenes proviene de centros escolares ubicados en zonas vulnerables a la violencia social y en donde se registra una alta incidencia de embarazos precoces. La ejecución del programa es de seis meses y se espera implementarlo en las otras sedes de Ciudad Mujer. Ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso les presentamos un caso que estremeció e indignó a la sociedad argentina. Ya regresamos con más de Congénero. Cambia el mundo a través de sus actividades. Este es un tipo de programa diferente, una conversación. La perspectiva que no encuentras en los medios tradicionales puede ser encontrada en el programa de Laura Flanders. TELESUR presenta una ventana para asomarse al mundo, un espacio dedicado a los relatos que trascienden los 140 caracteres. Me castigaron duro cuando transgredí las leyes de los dictadores. Me torturaron también. Periodistas desde los cinco continentes humanizan relatos sin fecha de vencimiento porque no son tuits, son historias. Todos los domingos, solo por TELESUR. TELESUR 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 Ya estamos de vuelta en Congénero. Hoy les presentamos un caso que estremeció e indignó a la sociedad argentina. El caso de la joven Rocío Girat, quien se atrevió a contar su historia a Telesur para animar a los hombres y mujeres que atraviesan por una situación similar a pedir ayuda y denunciar a sus victimarios. Rocío tiene 20 años, pero cuando apenas era una chica de 13, fue abusada sexualmente por Marcelo Girat, un suboficial de contrainteligencia de las Fuerzas Armadas. El abuso se mantuvo durante cuatro años. Era su padre. No solo la violaba en el domicilio familiar, sino que lo hacía en su lugar de trabajo, la base naval de Mar de Plata. ¿No se hizo justicia? Seguimos esperando más y más. Lo normal es que uno tenga miedo de salir a la calle y qué te pasa en la calle. Yo tenía miedo de llegar a mi casa porque no sabía qué me iba a pasar adentro de mi casa. Y adentro de mi casa me violaba. Entonces salía de mi casa y mi manera por ahí de, digamos, de vivir era estar con cualquier chico y decir la última persona que me tocó no fue mi papá. La violencia física y psicológica se extendía a todos los miembros de su familia, a su madre y a su hermano menor, a quienes mantenía en silencio por medio de amenazas. Pero solo era cuestión de tiempo para que Rocío y su madre unieran fuerzas para denunciar a su agresor. Cada vez era peor. O sea, no es que cada vez él me iba dejando más libre. Cada vez era peor. Si yo no accedía, le pegaba a mi mamá. O sea, lo hacía en diferentes secuencias. Por ejemplo, él venía a la mañana, me buscaba y yo le decía, basta, no quiero que me toques más. No me toques más un pelo a mí. Y venía a la tarde y a mi mamá la mataba a palos. Entonces decía, ¿ves lo que me haces hacer? Eso es porque no estoy tranquilo. Si vos me dejarías tranquilo, yo no haría esto. Entonces, uno cargar con la culpa y decir a mi mamá la está matando a palos por mi culpa, porque el sentimiento de culpa me lo sembró a mí. Por las consideraciones expresadas, se hace lugar a la medida solicitada y se dispone el arresto domiciliario con monitoreo electrónico respecto a Marcelo Girat. El juicio se extendió por tres largos años. Luego de la sentencia, se condenó a Marcelo Girat a prisión domiciliaria por 14 años y fue destituido de su cargo. Rocío Girat vivió este doloroso proceso frente a los medios de comunicación para enviar un mensaje de fortaleza y animar a todos los jóvenes que pudieran estar siendo víctimas de abuso. ¡No pasa, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa. No es normal, no pasa en todas las casas. Un papá te tiene que cuidar y amar, no te tiene que violar. Entonces, en principio, eso. Porque el violador que es tu padrastro, tu papá, tu tío, va por ese camino. Esto es normal. Entonces, correr, que no es normal, que no pasa en todas las casas y que es un delito. En primer lugar, eso. Después, para hablar, buscar a una persona de confianza, porque vos sabés, o sea, primero apoyarte en tu mamá, en tu tío, en tu abuela, en el familiar más cercano y contar lo que te pasa. ¿Es lo más difícil? Sí, pero es la única manera para encontrar la libertad que nosotras buscamos las que pasamos esto. Esto es la libertad del cuerpo, de decir, quiero estar con esta persona cuando yo quiera estar. Entonces, la única manera de encontrar esa libertad es hablando. Es lo más difícil, sí. Pero yo digo, mírenme a mí. Yo hablé, denuncié y la persona está presa. Mi violador está preso. En este caso, les presentamos un informe que revela los altos índices de violencia que sufren las mujeres en todo el mundo. Este informe reveló que la violencia hacia las mujeres afecta a un tercio de este género en el mundo y determinó que el 35.6% de las mujeres ha sufrido agresiones a manos de su pareja o de alguien que no es su pareja. Y al dividirlo por regiones, arrojó los siguientes resultados. En el país desarrollado, la violencia física o sexual por parte de su pareja es del 23.2% y la violencia sexual por otra persona es del 12.6%. En América, por parte de su pareja es del 29.8% y por otra persona es del 10.7%. Mientras tanto, en Europa, la violencia física o sexual por parte de su pareja llega a alcanzar hasta el 25.4% y por otra persona, 5.2%. En el Mediterráneo Oriental, por parte de su pareja llega a 37%. Mientras que en África, la violencia física o sexual por parte de su pareja es del 36.6% y por otra persona del 11.9%. En el Pacífico Occidental, la violencia hacia las mujeres por parte de su pareja alcanza el 24.6% y por otra persona el 6.8%. En el sudeste asiático, la violencia física o sexual por parte de su pareja es del 37.7% y la violencia sexual por otra persona es del 4.9%. El ministro de Defensa argentino, Agustín Rossi, recibió en su despacho a la afectada Rocio Girat y a su familia. Esto un día después de conocerse el fallo que condenó al exud oficial de la Armada, Marcelo Girat, a 14 años de prisión, ahora en la cárcel de Batán, en Mar del Plata. Yo allí lo que le dije fueron, bueno, varias cosas, digamos, ¿no? Primero, reconocerle fuertemente la valentía, ¿no? Esta valentía de que ella, con que ella relató el hecho, con que ella llevó adelante la denuncia, seguramente le va a servir muchísimo a muchas chicas o chicos, digamos, ¿no? Que pueden estar pasando de situaciones familiares, situaciones similares. Sabemos que no solamente en la Argentina, sino que generalmente los casos de abuso infantil se dan dentro del ámbito intrafamiliar, la mayoría de los casos, arriba del 80%, tíos, abuelos, padres, hermanos mayores, y que este es un escenario que merece claramente la denuncia por parte de todos y que ella se haya animado a denunciar, no solamente llevar la denuncia a la justicia, sino también de explicitarla de la manera que la hizo ante la opinión pública, muestra un hermoso coraje, una belleza de coraje, le dije yo, que sin duda nos enorgullece, ¿no? Ella hace referencia a un hecho que a mí me impactó, digamos, ¿no? Es decir, bueno, cuando sucedía el hecho, desde otras habitaciones levantaban la música, levantaban la música de la radio, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí ordenamos hacer que la Armada haga una investigación y obviamente que ese hecho se quede perfectamente comprobado en la primera instancia porque la apelación que se puede hacer a casación no revisa las pruebas. Las pruebas se consolidan en primera instancia. Para nosotros, al haber estado probado que se consumaba la violación dentro de la base militar, que es jurisdicción militar, dentro de las leyes y los reglamentos militares, es un caso de falta gravísima y que corresponde claramente a la destitución. Y esto fue lo que hicimos. La más importante a mi criterio de cambio cultural ha sido la incorporación de la mujer en el ámbito de las Fuerzas Armadas, digamos, ¿no? Hoy tenemos un 15% de mujeres que son integrantes de las Fuerzas Armadas. Todos los escalafones son aptos para las mujeres, no solamente el escalafón profesional, sino el escalafón de comando. Tenemos, como dije recién, oficinas de género en todas las fuerzas y en las unidades militares más importantes. Tenemos un consejo de género a nivel del Ministerio de Defensa, en donde participan transversalmente, no respetando la jerarquía, digamos, lo que es una situación inusual dentro del ámbito de las Fuerzas Personales, funcionarios del Ministerio de Defensa y efectivos mujeres de las Fuerzas Armadas, independientemente de su grado. Tenemos, hemos creado una cantidad de jardines maternales en las unidades de mayor cantidad de población. Esos jardines maternales están destinados al 65% para, fundamentalmente, las madres que son miembros de la institución, las mujeres militares que son madres que puedan dejar a sus hijos en esos jardines maternales. Tenemos un convenio, 65% para personal de la Fuerza, y el otro 35% para la comunidad, digamos, ¿no?, en donde está instalado ese jardín maternal. Pero yo creo que eso es lo que ha producido la transformación cultural más importante, digamos, ¿no?, porque se trata de incorporar la mirada del otro, ¿no?, ante la otra. En este caso, digamos, ¿no?, en una estructura tan rígida como las Fuerzas Armadas, significó flexibilizar las relaciones. Ha llegado el momento de hacer nuestra segunda pausa. Al regreso, no te pierdas en nuestra recomendación audiovisual la experiencia de unas mujeres en el Estado de Lara, Venezuela. Ya volvemos. Nuestro propósito es informar la vida de las mujeres en el Estado de Lara, Venezuela. La realidad de los pueblos del mundo, difundirle sus voces para que sean escuchados. Cuando usted tiene un recurso natural, y en el fondo del Canal de Panamá, va a ser un recurso natural. Digo, eso puede ser una bendición o una maldición. Yo no podía salir al mismo tiempo que mis hijas de casa, no sabía nunca si iba a volver a casa viva. La otra opción era una operación militar en Venezuela. Me faltó tiempo. No le faltó tiempo. Le faltaron cojones. Reportajes Telesur, todos los miércoles, solo por Telesur. Ya estamos de regreso en nuestro espacio dedicado a la creación artística. Hoy queremos que conozcan la historia de una mujer que tuvo que vivir la experiencia de ser una inmigrante indocumentada. Pero esa experiencia de vida la llevó a crear arte con su palabra y convertirse en una gran cronista y fotógrafa. Los dejamos con el trabajo de Ilka Oliva Corado. Nació en Comapa, Putiapa, Guatemala, el 8 de agosto de 1979. De niña, vendía helados en la periferia de la capital guatemalteca. Se gradúa de maestra de educación física para luego dedicarse al arbitraje profesional de fútbol. Pero no continúa con esta carrera al ver lo difícil que era romper ese paradigma machista como entrenadora de fútbol. Comenzó a estudiar psicología en la Universidad de San Carlos de Guatemala, carrera que interrumpió por el sueño de viajar a Estados Unidos. De esa vivencia nace el libro Historia de una indocumentada Traviesa en el desierto de Sonora, Arizona. Este libro fue presentado el 16 de septiembre del presente año en Europa por la editorial Discolo, el cual se encuentra traducido al portugués. Se publicó en formato electrónico en Grecia. Ilka Oliva actualmente escribe en su bitácora personal crónicas de una inquilina y es corresponsal del resumen latinoamericano. Se cuestionaba la norma heterosexual en un intento por superar la determinación biológica y por abarcar la condición humana. Más allá de lo puramente sexual, entendido como una reducción de la diversidad, nos referimos a la escritora francesa Monique Wittin, a quien recordamos hoy en nuestra sección Batallas por la equidad. Las mujeres, aunque extremadamente visibles como seres sexuales, permanecen invisibles como seres sociales. Con esta frase, con género recuerda a Monique Wittin. Fue una escritora y teórica feminista. Nació en Dazmarie, Alto Rhin, Francia. El 13 de julio de 1935, ligada a la liberación de las mujeres, sus obras de ficción, sus ensayos y sus declaraciones públicas hacen un cuestionamiento a la trascendencia del género, recordada por darle movimiento al materialismo lesbiano como una forma de análisis político, más allá del capitalismo y el patriarcado. También hace un estudio respecto a la función del lenguaje, incidiendo y mostrando las huellas que la lengua a disposición de lo masculino hegemónico debería sufrir para que las mujeres que habían quedado fuera de ese mecanismo de palabras comenzaran a nombrarse. Dentro de sus publicaciones cuenta en 1964 Lepopomats, que es el nombre de una planta, la cual ganó el premio Médicis, obra que indaga en el complejo e imaginativo mundo de la infancia. En 1973 escribió El Cuerpo Lesbiano, que es una de las más leídas en aulas universitarias y por lectores de diferente formación política y cultural. Por el valor que tiene en su asa ideológica y riqueza de su prosa poética, vivió en París en los años 60, trabajando en la Biblioteca Nacional y en una editorial. En 1976 emigró a Arizona, Estados Unidos, donde trabajó como profesora universitaria. El 3 de enero de 2003 falleció, dejando todo un legado. Seguimos con más recomendaciones en Congénero. Los invitamos a ver un video de una experiencia colectiva de organización de mujeres en el Estado Lara, al occidente de Venezuela. En Venezuela, el sistema de organización comunal es la base del proceso revolucionario y de ahí nace la comuna Atora, ubicada en el Estado Lara, al occidente del país. Un grupo de mujeres crearon el Comité de Igualdad de Género para generar espacios donde puedan desarrollar sus propias capacidades y avanzar en la búsqueda de una sociedad más igualitaria entre hombres y mujeres. El colectivo busca hacerse partícipe en las decisiones de su comunidad. Con sus encuentros, generan actividades para escucharse y apoyarse unas a otras. Al mismo tiempo, quieren desarrollar proyectos que les puedan generar fuentes de trabajo. En nuestra recomendación web, los dejamos con el espacio Mujeres en Red.net, un periódico feminista en donde encontrarás información de interés para el género femenino y además podrás instruirte con las diferentes lecturas que ellas te proponen. Al ingresar a su página de inicio, verás una serie de noticias de los últimos acontecimientos por la lucha de los derechos de las mujeres. En la sección Últimos Textos, están resumidas sus más cercanas publicaciones, como el artículo 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y la reseña La Condición Ideológica del Silencio en la Violencia de Género. En la siguiente pestaña, Agenda, tienes un calendario mensual con las efemérides más importantes. Este mes de octubre, la fecha que más destaca es el 15 de este mes, en el que se celebra el Día Internacional de las Mujeres Rurales. En Claves del Feminismo, tienes una serie de notas que enfatizan la importancia de cómo los géneros interactuamos y el lenguaje que utilizamos. En la última pestaña, Temas, tienes varias columnas organizadas por temáticas, entre esas, Cultura, en donde hay artículos como Los Tentáculos de un Esencialismo Tóxico y Misógino. También te da a conocer mujeres artistas, es el caso del ensayo Rap, de Rompe y Rasca, que te habla de un festival de rap femenino. En la siguiente columna, al final, encontrarás la sección Empoderamiento, la cual nos muestra a la mujer siendo reconocida. Para finalizar en Software Libre, entérate de cómo las féminas están incursionando en este mundo. De esta manera llegamos al final de Congénero. Como siempre, los invitamos a participar a través de nuestras cuentas en Twitter, arroba telesur congénero, arroba juan telesur, congénero arroba telesurtv.net. Allí pueden enviarnos sugerencias, recomendaciones, y nosotros con gusto multiplicaremos sus voces. Los dejamos con música, con un video de la cantautora Mercedes Sosa, quien el pasado 4 de octubre cumple cinco años de haber pasado a otro plano. Nos vemos en una próxima entrega cuando estaremos visibilizando la lucha de mujeres y hombres por la igualdad de género. Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con lo sano, cambia el pastor su rebaño, que así como todo cambia, que ello cambie no es extraño. Cambia el mafino brillante, de mano en mano su brillante, cambia el nido al pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo al caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que ello cambie no es extraño.